Aunque al inicio de esta semana el Ministerio de Educación Pública anunció que este año, bajo el número de estudiantes que se graduaron de secundaria, en la regional de Pérez Celedón las estadísticas indican lo contrario, pues la promoción total aumentó con respecto al 2016. Estudiantes que se graduaron en colegios técnicos, en el 2016 218, 291 lo hicieron en este año, para un aumento de 73 estudiantes. Estudiantes que se graduaron en colegios académicos, 702 en el 2016, 778 en el 2017, aumentando 76 estudiantes, para una promoción total del 93.36% este año, con respecto al 93.04 del 2016. Con estos números, la regional de Pérez Celedón es cuarta nivel nacional entre las 27 regionales que existen en el país. Nos posiciona en el ranking nacional en cuarto lugar. En este momento, Pérez Celedón ocupa el cuarto lugar del ranking en el nivel nacional de las 27 direcciones regionales del país. El año pasado teníamos el tercer lugar, este año bajamos un poquitito. Para este año, se realizó toda una estrategia para subir los niveles en matemáticas, pero no contaban con una baja en la asignatura de estudios sociales. Pero teníamos una estrategia de elevar matemáticas, y lo logramos, lo logramos. Pero se nos bajó estudios sociales, y no sabíamos que podía comportarse de alguna manera, porque no es que tenemos problemas en estudios sociales, es que se bajó un poco, nada más. Y el rendimiento académico, como les digo, es por centésima, entonces se baja un poco. Para el director regional, aunque se perdió un lugar con respecto al año anterior, a nivel nacional, los números son positivos, y desde ya se preparan con una nueva estrategia para el próximo curso lectivo, que arranca el 8 de febrero de 2018. Un cuarto lugar en el nivel nacional de las 27 direcciones regionales es un gran puesto. Es un gran puesto porque el rendimiento en Pérez es muy bueno. Quiere decir que, por ejemplo, Heredia, que ahora nos quitó el tercer lugar, está muy bien. Claro, ellos tienen muchos colegios privados. Entonces, los colegios privados y los científicos elevan el rendimiento académico. En cuanto a porcentajes en los colegios académicos, la promoción aumentó en más de un punto con respecto al año anterior. En el 2016 fue 91.79 de promoción, en el 2017 un 92.86. De igual forma, la promoción ha subido el rendimiento académico, que es como la media aritmética de todas las notas que sacaron los estudiantes. Para el 2016 tenemos un 91.79 y en el 2017 un 92.86. O sea, aumentamos el rendimiento académico. Inglés, cívica, español. Fueron de las mejores en resultados en las pruebas de bachillerato aquí en Pérez Celedón.